Yokey Santana Estamos activos aquí, mira Yokey, estamos aquí rompiendo el hielo En el primer podcast de la página Podcast de la carretera Aquí seguimos en el evento Me siento privilegiado entonces Estoy en el primero Estás en el primero papi, ahí rompiendo el hielo Oye, aquí seguimos en el evento De Rule Van Urban Night Acá en Palmas del Mar en La H Comacao, Puerto Rico Ya el Yokey Zumbó Rompió ahí en el evento ¿Cómo te sentiste ahí adentro? ¿Cómo viste a la gente? Mira, este Hace tiempo yo no veía Verdad Un evento así O sea, así se dan Tú sabes que se dan los eventitos por ahí Y los conciertos Pero este evento Primero para mí es especial Porque me estoy congregando aquí Pero No porque yo me esté congregando aquí lo digo Sino es lo que se sienta allá adentro O sea Ha habido cosas allá adentro Que no he visto en ningún concierto Liberación Una cosa ¿De verdad? Sí, una cosa espectacular Que yo me quedo Wow Y ahorita yo estaba llorando allá adentro Goldie fue con de mí Y me dice Mira, ¿qué te pasa? ¿Goldie Demolicho? Sí, sí Porque se preocupó Porque le dijeron que yo estaba llorando Ok Y fue un mensaje de una amiga mía Que me llegó Que está aquí Me dice Esto que está pasando aquí está brutal Y yo le digo Sí, esto es una locura Y me dice Le digo Wow Yo no había visto nunca Un concierto urbano Que hubiera liberación Que cayeran gente En el piso Gritando Endemoniado ¿Me entiendes? ¿Cómo eso? Es que nosotros hemos estado aquí Entrevistando Y nos hemos podido estar Ok Pues cuando Cuando yo le escribo ese mensaje Me dice Pero eso no era lo que tú me habías dicho Que tú querías Y yo empecé a llorar Y escribirme con ella Como que Wow No me hagas llorar Que voy a cantar la hora Porque me tocaba ahí mismo Sí, sí Y empecé a llorar La ha hecho Pero una cosa Papi Que no podía parar Y ella me dice Y después apareció Ella apareció Mi novia Me dieron un abrazo Y yo llorando allí Como un nene chiquito Pero es Es poder ver Lo Que está sucediendo Lo que tanto yo le he pedido a Dios ¿Me entiendes? Se manifieste Sí, que se manifieste Dios En estos conciertos Porque Oye Estoy cansado de escuchar Que la gente diga No, que en esos conciertos urbanos Lo que hacen es brincar Y ya Allí yo no veo nada Y Y sí Siempre pasan cosas Oye Nosotros somos testigos De lo que Dios está haciendo Con esta música ¿Me entiendes? Y lo que Los pilares han hecho Desde hace años Y que ahora Están en las manos de nosotros O sea Están pasando cosas grandes Lo que pasa es que Necesitamos que sucedan estas cosas Para las personas Que no creen En lo que nosotros Tenemos depositado Empiecen a creer Que venimos de parte de Dios De verdad Y no Que somos Unos chamaquitos Que queremos cantar reggaetón Porque somos unos Unos loquitos Por fiebrú Por fiebrú Ajá Porque esa es la moda No es que es la moda Es que los chamaquitos de hoy No escuchan bachata Ni escuchan merengue Y perdonando Los bachateros Los merengueros Pero ellos no escuchan eso Lo que le escuchan es trap Drill Reggaetón Dancer Eso es lo que escuchan ellos Urbano 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 Está bien lo cierto Está bien lo cierto Lamentablemente La música en general es buena ¿Entiendes? Son merengue Salsa Claro Para los que gustan los colores El que le gusta Le gustó Exactamente Pero lamentablemente La juventud de hoy Lo que está escuchando Es ese tipo de música No Y el sentido de Que esto es algo Básico Que A la gente que tú le llegas O sea Esas personas No le pueden llegar Esos otros géneros ¿Entiendes? Aunque cada cual Le llega a cierto Cierto tipo de personas ¿Entiendes? Claro Porque es importante Esta música hoy en día Porque es el primero Número uno En la que está Trending En todo el mundo No estamos hablando En todo el mundo Y si Salen jóvenes como Joki Y los otros ¿Verdad? Exponentes que están ahora mismo A llevar un mensaje positivo Y ¿Verdad? Del reino Pues Esa es la semilla Que ellos siembran En esa Es la misma palabra En la juventud Claro Eso mira Eso va poco a poco Trabajando Hasta que llega un momento Que mira Esto me fue Trabajando poquito a poco Y Dios se manifiesta Los mismos evangelios Fueron escritos Por cuatro personas diferentes Y Lucas Era un médico ¿Por qué Dios escogió Un médico Para escribir Un libro De los evangelios? Porque necesitaba llegarle A los ortodoxos A la gente Que son De buena Ortografía A la gente Que son Gente estudiosa Los de chavos Vamos a ponerlo así Los de chavos De ese momento Si venía a escribirle Si venía a escribirle Mateo Que fue una persona Que Dios escogió así De nada Exacto No iba a llegar No Tenían que escoger A un hombre Que fuera estudioso Un tipo Que fuera un hombre De estudio ¿Para qué? Para que la gente De estudio Lo escuchara Y Jesús pudiera llegar A los oídos De esas personas Porque todos son importantes Los pobres Los ricos Y hoy en día Pasa lo mismo Que no voy a mencionar Iglesias aquí Pero hay iglesias Que son criticadas Porque ahí lo que hay Gente de chavos Pero los que tienen chavos También necesitan a Jesús Claro Así mismo Yo voy a ir Que yo soy un pelado A hablarle a No me van a escuchar ¿No entiendes? Pues así mismo Es la música Urbana cristiana Que súper duro Para que los jóvenes Nos escuchen No vamos a ir Con Marino Cristo vino No Vamos a ir De verdad que Oye Eso que están diciendo Está súper duro Eso no lo había visto De esa manera De verdad Está súper duro Este Tu pensamiento Sobre eso Este Jokey Yo te quiero preguntar Tú estuviste un tiempito Como desaparecidito De las redes Y vi que tú Estabas trabajando Con tu salud también Te pusiste para tu número Papi Vamos a hablar de eso Pero subí para el de librita Perdón Pero papi como quieras No pero yo Trabajando en tu físico Claro Te vas a usar libras Bueno Subí 25 Pero son 75 Como quieras Como quieras Es mucho Que de verdad Te felicito Yo estaba En 385 libras Casi 400 libras Ok Y Había un montón de cosas Que no podía hacer Y yo tengo 36 años ahora Y eso fue como los 34 35 Dije Que yo voy a hacer con mi vida No me podía venir a amarrar Los zapatos O sea yo me amarraba un tenis Y literal Y no te estoy exagerando Yo me sentaba 15 minutos A respirar Para amajarme al otro Ya Wow Si por la condición De Oye la obesidad Era la obesidad Y cualquiera que me vea ahora Yo digo esto Me dice Ah pero él está gorda todavía Si pero yo pensaba 400 Ahora estoy en 300 Si has bajado Y eso se sigue trabajando Con calma Claro Claro A lo mejor tú dices que subiste Pero has bajado 75 ¿Me entiendes? Como que era Mucha Y me puse para la vuelta ¿De siempre has sido obeso? ¿O fue de un tiempo para atrás? Pues mira yo Si Toda la vida yo he sido Pero toda la vida Está buena Subo y baja Subo y baja Bajo 20 Subo 30 Bajo 50 Subo 80 Y cuando vine a ver En ese baja Y subo más de lo que bajé Baja y subo más de lo que bajé Ya estaba ya de los 400 Y ahí fue que yo dije Espérate Yo soy joven Viste No soy un nene Pero tampoco soy un viejo No y por experiencia Después de los 30 Ese metabolismo Se pone más lindo Oye Se me ha hecho súper difícil Es difícil Y lo digo Eso para mí es una frustración La gordura La gente ve a uno No El que diga No yo quiero ser gordo Yo me siento feliz Así mire No sean busteros Nadie quiere estar gordo Todo el mundo quiere verse bien Todo el mundo quiere ir A comprarse ropita Y que se ponga Lo que coja esto Y no se lo tenga que medir El del maniquí Claro Pero no No Tú no puedes estar con esa hipocresía De que tú quieres ser gordo No, no Tú puedes tener buena autoestima Pero tú no quieres estar así Diferente ¿Me entiendes? Y también la salud La salud Claro Me estaba subiendo la presión Y yo no sabía No sabía que me estaba subiendo la presión Que si de los huesos Que si de las rodillas Que si el tobillo A mí me estaban dando una Supuestamente migraña Yo decía Me estaban dando migraña Me metía dos pastillas de migraña Y me quedaba con el dolor Y decía No, eso es migraña Y un día en el trabajo La enfermera me dice Mira Le digo que me siento mal Que tengo mucho dolor de cabeza Y me dice Pues vamos a cogerte la presión A ver La batería la presión En 180 En el trabajo Y cuando ella me dice Ella me mira Y me dice Yoke Con la cara que ella me lo dijo Yo me asusté Pues ella no me ha dicho todavía Que es Y yo le digo ¿Qué pasó? Me dice La tienes bien alta Demasiado Y ahí fue que yo dije Espérate Y los dolores de cabeza Por destornudar Sí, pero ya no me dan Desde que hiciste ajustes Desde que pusiste Claro Porque era Era que me estaba subiendo la presión Y como yo soy fanático del queso Sí, sí Porquería Claro De hecho la presión Se me estaba subiendo demasiado Pero gracias a Dios Viste Nos pusimos para eso Y para la vuelta Qué bueno Qué bueno papi La salud es primero Claro La salud es primero Bueno Vamos a meterle un poquito ahora A la música Vamos a hablar un poquito de la música Este Zumbaste es tu último Sencillo Si muero mañana Abril 1 En abril 1 Este Vi Que hiciste el video y todo En un funeral Con la caja de muerte Y toda la vuelta Este Y te tengo unas preguntitas Sobre el tema La primera que yo te voy a hacer En del te va a hacer Una vez después Mi pregunta es Este Pues yo Yo he escuchado Antes yo escuchaba Y escucho todavía Pero Ahora me enfoco más En la música De los cristianos Pero yo he escuchado Antes El disco de Tego Calderón Era Vallarde Hay un tema que se llama Mi entierro Y en ese tema Y en ese tema No recuerdo Él menciona A un sinnúmero de artistas En el tema Duro Y ese tema que tú Zumbaste Me llegó ahí Porque te pones a mencionar A diferentes Y no lo había pensado Y tú me lo dices ahora Y me acordé Porque yo soy de ese tiempo Yo escuchaba Tego Sí Toda esa gente Tempo Toda esa gente Cuando yo escuché tu tema Yo dije Mira este Un flow No es que te copiaste Pero me transportó Que ni siquiera me acordaba Pero lo dices ahora Y me transportaste para allá Mira este Papi cuéntame Del tema Cómo te salió de eso Bueno me acabas de decir Que no lo hiciste con esa intención No no pero Te voy a hablar de eso Te voy a hablar de eso Mira Mira ese tema No habla nada De lo que yo estaba pasando En ese momento En tu vida personal No No habla nada Ok Pero en lo que estamos hablando Ahorita de la salud Yo parecía Lo de la gordura también Me llevó también A la ansiedad Claro Ataques de pan Eso viene Que esas son cosas Que vienen acompañadas Que tú no lo sabes Exacto Por la depresión Que causa la obesidad Exacto O sea la baja autoestima Todas esas cosas Que la gente no ve ¿Me entiendes? Cuando tú te miras al espejo Tú no te sientes bien Me gustó contigo Claro Y llegué a caer En una depresión Y me empezaron A dar ataques de pánico Y ansiedad Pero ataques de pánico De que literalmente Yo sentía Que me iba a morir O sea Me quería morir No que me quería morir Me sentía que me iba a morir Y ese constante ahí Eso Me voy a morir de esto Me voy a morir de lo otro Pero Lloraba Oye lloraba Porque me iba a morir Así era total Y el enemigo Se aprovecha ahí Y con la psicología El enemigo se aprovechó De la situación Y ahí era que estaba Empezando la pandemia Y a mí me dio bien duro Lo de la pandemia Porque yo Yo tengo mis pais Que mi papá Tiene 84 años Y mi mamá Que ellos son mis abuelos Que me criaron Pero yo digo Que son mis pais Y te criaron Y mi mamá Que tiene 76 75 Y qué pasa Cuando empezó Esto de la pandemia Estaban muriendo Muchos ancianos Y yo trabajaba En la calle Estaba todo el tiempo En la calle Yo nunca dejé de trabajar Gracias a Dios ¿Verdad? En la pandemia Mucha gente se quedó Sin trabajo Yo siempre estuve trabajando Todo el tiempo Y eso para mí Era como que Guau Estoy en la calle Me da el COVID Yo lo traigo para mi casa Se me mueren los viejos Más lo que yo sentía Me empezaron a ver ataques De pánico Eso agrega la ansiedad Claro Y mi ansiedad era como Que si yo me muero Los viejos Pero también decía Porque mis hermanos Todos están allá afuera Yo soy el único Que estoy acá Que veo por los viejos Que estoy aquí Que les ayudo Pagar las cosas Esto ¿Me entiendes? Y estaba con Con esos ataques de pánico ¿Qué pasa? En ese proceso Ahí es que yo empiezo A escribir El primer chanteo Que es que yo digo Todo lo que yo quiero que pase Cuando yo no esté ¿Me entiendes? Ahí fue que Si muero mañana Me montan una tarima En cuatro esquinas Para los que no saben Cuatro esquinas Es un lugar De donde yo vivo Que es el barrio Ingenio Que es un sitio Que le dicen cuatro esquinas Y entonces por eso yo digo Por eso yo digo Póngame en una tarima ahí Y me vuelan Y me ponen con un micrófono Como si estuviera cantando Como el Muerto Parau ¿Me entiendes? Como que ya ¿Te acuerdas del Muerto Parau? Como que no Pues yo quería Que me velaran En una tarima así En cuatro esquinas Porque ese es el lugar Que está cerca de mi casa Donde todo el mundo me conoce ¿Me entiendes? Por eso es que yo digo eso Y ahí digo Que busquen las voces Que están por ahí grabadas Que se las den a Serrán Para que haga par de Rimi Y ahí mencionaste Empieza a mencionar Los artistas En una de las barras ¿Verdad? Que tengo curiosidad Que dice El más duro De los pargos Matando con Diozi Ok Eso me transporta Porque yo Al igual soy de la generación Que vengo escuchando Llegué a escuchar Varias canciones Diozi Sé quién es ¿A qué te refieres En ese aspecto? Pues mira Para los que no lo saben Diozi Salió de un grupo Que se llamaba Los Pargos Recuerdo Yo pertenecía también Yo cantaba con Diozi Y con el hermano De Diozi Que es Maca Ok Y estaba Post El de las pistas Que es el productor Del que estuvo Sus primeros años de carrera Ahora está haciendo temas Con otros productores Pero cuando nosotros empezamos Que fue Nosotros arrancamos Un corillo Pero después Los que estuvimos sólidos Que nos quedamos juntos Fueron el hermano Diozi Y yo Y entonces El grupo se llamaba Los Pargos Los Pargos Por eso es que yo digo Yo tenía El más duro de los Pargos Matando con Diozi Ok ¿Me entiendes? Por eso es que lo digo No me acuerdo de una canción Que yo la tenía bien pegada en el carro Y era Cuando era ese grupo ¿Sabes? Hierro mata hierro muere ¿No? Ready con mi glock Yo creo que era esa Si no me equivoco Y ahí fue que yo saqué Y ya no mando con la glock Yo sé que Para ese tiempo Sí, sí Por eso Eso es historia Durísimo Sí, sí, sí Para que sepan Viste, viste Estoy aquí con Nation TV Para mí Para que sepan Este So que Viendo ¿Verdad? El panorama Este Estabas pasando por esa situación Y ya pues La misma mente Te llevó a crear este tema Sí Basado en la situación Que estabas pasando Que era lo que O sea Tenías esos sentimientos Que te ibas a morir Me estoy despidiendo El El primer chanteo Pero Luego Que pase ese proceso Pues Dios restaura esto ¿Me entiendes? Yo Me puse para lo del ejercicio Este Pues Me enfoqué más Ahí Me enamoré Llegó la novia mía Y ahí papi Esté enamorado Es duro Eso es otro tema Eso no lo vamos a hablar aquí Entonces Pues en ese proceso De que ya Ya Dios restauró ¿Verdad? Este proceso De los ataques de ansiedad Y todo eso que me estaba dando Ay Esa canción Yo no la escribí rápido O sea Ese chanteo Yo lo tiré ahí El intro y el coro Lo tiré ahí Con el chanteo Y dije Yo no voy a sacar esto Yo no voy a hablar de muerte Cuando Dios restaura Eso que yo estaba pasando Vamos a darle Ahí fue que yo dije Espérate Y si me muero mañana Fue porque Dios quiso ¿Por qué? Porque para mí El vivir es ganancia Pero el morir es Cristo Ah claro Ahí fue que yo entendí Que yo tenía miedo De morir en ese momento Pero si yo soy salvo ¿Por qué tengo que tener La miedo a la muerte? Claro Y ahí fue que Ahí fue Hasta morir viene a ser Parte del propósito Quizás para muchos decir Esto suena ilógico Exacto ¿Me entiendes? Y ahí escribí el otro chanteo Esa canción Estuvo Escrito ese ¿Por dos años? Como año y pico De 2020 para acá Estuvo eso ahí tirado Ese chanteo Y ahí fue Y después terminaste después Terminé el tema Cuando yo dije Espérate Yo le puedo sacar algo Algo a esto Que Que edifique Y a mí me criticaron Cuando escucharon el tema Porque yo estaba hablando De muerte Pero no se pusieron A escuchar por qué Y ahí fue que yo subí El post Que expliqué Lo que pasa es que Yo estaba pasando Por este proceso Que fue lo que te expliqué Ahora Y de ahí salió este tema Y ahí fue que la gente Me empezó a escribir Por inbox No sabía Y atrequé duro Y está duro eso Lo de El uno saber Que está Que está En comunión con Dios Que si uno se va mañana Pues la salvación Es lo que le espera Exacto Que hoy en día ¿Verdad? Muchas personas Predican Con miedo A que Cristo viene Y al contrario Los cristianos Tenemos que estar contentos Si él viene Porque estamos con él Contento de que eso pase Exactamente Exactamente Que eso está muy bueno Está muy bueno No papi Ese tema Como te dije A mí me transportó Ahí Él le añadió Sí No Tiraste Sólido Yo entiendo Que también Te pompió En el sentido De que Dios te dio El talento ¿Verdad? Y eso fue también Un escalón Que te ayudó A salir de eso Claro Claro Y esto ¿Verdad? De historia De donde yo salí Del grupo que yo estaba Eso yo casi Ni lo cuento Sí, sí, sí Pero en ese tema Aquí hice Pero un testimonio Me imagino Sí, pero lo hice Por lo mismo Que él está haciendo Para que alguien preguntara Porque la gente No sabe De donde tú saliste Y alguien anteriormente Te había preguntado De ese específico Sí, porque Acuérdate Los que saben Oye, yo No, no, no Los que no saben Porque yo estoy diciendo El más duro de los pargos Pero aquí pargo Es un mujeriego Ajá, ajá No sabes que es un grupo ¿Por qué es el más duro de los pargos? ¿Cómo que es el más mujeriego? ¿Me entiendes? No Cuando preguntan Y me dicen ¿Pero por qué el más duro de los pargos? Pues porque los pargos Era un grupo Y de ahí yo salí Por eso es que agrego Matando con Dios Para que la gente pregunte Ah, porque la gente sabe Quien es Dios Y van a preguntar ¿Pero por qué tú mencionaste a él aquí? Sí, sí, sí Bueno, mi gente Ya vieron Ya aclaró Aclaró Es que era un grupo Una agrupación musical También nos decían eso Ay, se cayó Estamos aquí Estamos en vivo Ya pasó ahorita Pero no se había caído Ahora se cayó la luz Yantre Pero nada, mi gente Estamos en vivo No importa Y esto, ¿verdad? Para que la gente preguntara Esto de Dios Sí Para que la gente sepa Donde uno salió Yo te iba a preguntar Hay gente que no le gusta contar Sus testimonios En cuestión de Porque a veces Los testimonios, papi Pueden edificar a una persona Que esté pasando por lo mismo que tú Y pueden salir de ese boquete Como uno dice Claro No te gusta hablar Tu opinión, obviamente ¿Te gusta hablar De esos testimonios Con detalles o no? Te explico Para ponerte lo más fácil No, no, yo te entendí la pregunta Ya Zumba, zumba, zumba Mira Hay cosas Que se pueden decir Y hay otras Que no aportan nada Ok Por ejemplo ¿Verdad? Un ejemplo Hay predicadores No voy a decir nombres ¿Verdad? Pero hay predicadores Que antes eran unos matones Y se paran No, porque antes yo mataba Que si yo hacía esto Mira A la gente no le interesa eso Que tú matabas A la gente le interesa Que tú estabas en el lodo cenagoso Perdido Sin fe y sin esperanza Y Dios te rescató Ok ¿Me entiendes? Ahora Hay foros Y hay foros Hay sitios que tú lo puedes hacer Pero yo Por lo menos personalmente Estoy totalmente en contra De que en un culto evangelístico Donde el micrófono está puesto A todo gender Den esos detalles Den esos detalles Hay foros Claro Porque tú puedes dar ese testimonio En un podcast Que la gente va a entrar Y lo va a ver Y lo va a escuchar Porque eso es lo que quieren escuchar Porque cuando tú vas a buscar un podcast Es porque tú lo quieres escuchar ¿Me entiendes? Pero Como te dije Hay cosas que se dicen Hay cosas que no Yo Si Hay cosas que yo no he contado No entiendo De mi vida Que Que usted hablarla Sí En su momento Mira Fíjate Podemos cuadrar un podcast De one and one ¿Qué tú crees? No lo podemos Lo podemos hacer ¿Cuadrarlo? Lo podemos hacer Yo entiendo a veces también Que a veces Uno tiene un pasado Y cuando uno es nuevo en Cristo Como que uno Decide decir Yo soy nuevo Pero desde cero Por eso pregunto Porque hay gente que no le gusta Por eso viene mi pregunta Que hay gente que no le gusta Ahora dicen como que Pero eso es pasado Eso es algo ¿Me entiendes? Pero a veces yo digo Mira pero No es que quiero hacer un presentado De saber de tu vida Es que eso es bíblico Pero yo quiero saber el testimonio A ver de donde Dios te saca Claro eso es bíblico Oye La palabra lo dice Que en estos tiempos Cuando la gente no cree en la palabra Va a creer ¿Por qué? Por el testimonio Ajá ¿Cuáles son los testimonios? Pero nosotros mismos Hay que comparlo Pero O sea Como te dije Hay foros y hay foros Por algo está escrito La historia de Pablo Gracias papi Pero vamos a hacer Gracias por traer el ejemplo Pablo dijo ¿Cuál era su aguijón? ¿Cómo que es su aguijón? Dice un versículo en la Biblia Que Pablo está diciendo Señor Quita de mí este aguijón O sea Esto que me perturba Él está hablando De que él tiene una debilidad Sí, sí Pero él no dice cuál es Exacto Y él muchas veces dice Que él intenta hacer Lo bueno Pero lo malo Lo malo Es ahí mismo Él no dice Él no dice Él no dice Él no dice ¿Por qué él no lo dice? Porque hay cosas que se dicen Y hay cosas que no Hay los foros Sabrá Dios Lo que era Sabrá Dios Si nosotros supiéramos Hoy día Que cuál era el aguijón de Pablo Quizás ni nos interesara Lo que él escribió Porque íbamos a decir Ese tipo no merece Que yo lo escuche Porque ese tipo Es un hijo del diablo Exacto ¿Me entiendes? Sabrá Dios Lo que era Podía ser lo peor Que es para la vida Pero él lo decía Claro que era pecador Y que la carne Sí, él lo aceptaba Él tomaba eso Claro Y a la vez Oye, la gente sabía Él era un matón de cristiano Sí Él era un matón de cristiano Pero no mencionaba a su aguijón No mencionaba a su aguijón ¿Qué podía hacer ese aguijón Que él no lo dijo? ¿Tú sabes? No Dios lo sabe Pero Dios lo sabe Que es el que importa Y Dios no le dio el permiso Para que lo escribiera Porque si no lo hubiera puesto Exactamente Papi, estos son temas buenos Son temas tan duros Oye papi Pues ya está No te va a molestar más nada Papi No, no me va a molestar Aquí Hablamos un ratito Con el Yauki Oye, mira Seguimos rompiendo acá Con el podcast Rompiendo el hielo En nuestro primer podcast Y nada papi De verdad que gracias Por estar con nosotros Un par de redes ahí Para No, Yauki Santana En todos lados J-O-E-K-Y ¿Verdad? Porque la gente a veces Me dice Yauki 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 Pero la mayoría No me dicen Yauki Pues se escribe J-O-E-K-Y Santana En todas las plataformas digitales En mi canal de YouTube Yauki Santana TV Y por ahí Bajo Instagram Yauki Santana Ya saben Ahí tienen las redes del Yauki Para que sigan moviendo la cabeza Y aquí también Ustedes con nosotros En GoNation TV Restaurando la cultura urbana Mi gente Estamos activos